Hola, hola, bienvenidos a mi canal, Ana y un poco más de cupones. Quiero compartir con ustedes todos mis canales que tengo. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no saben de mis canales. Solo quiero mostrárselo para que me busquen y sean parte de mi familia de Ana. Este es mi canal de té con Ana. Solamente tienen que buscar esa tacita naranjita y té con Ana. Y ahí van a aprender de todos los diferentes té que yo tomo, todos los videos que hago, diciéndoles si el té es bueno, si es malo. Y quiero mostrarles también mi canal de AJ Storytans Channel for Kids en donde leo historias en vivo a las 7 de la noche, a las 8 y media y a las 9 y media de la noche para todos los niños. En este canal tengo casi 5,000 personas porque este canal antes era Ana y un poco más de cupones pero ahora es AJ Storytans Channel for Kids. Y tengo dos de estos. Tengo uno que es en español y otro que es en inglés. Este que tiene 4.76 personas suscritas. Este es en inglés y también tengo a veces historias bilingües. Así que se pueden suscribir a este canal también. Y vamos a ver mis otros canales. Este canal se llama AJ Storytans Channel for Kids en español. Para todos mis amigos de Habla Hispana. Aquí también posteo muchos videos para los niños leyendo libros totalmente en español porque mi meta es ayudar a los niños a que puedan leer mejor, para que puedan hacer muy bien en la escuela. A los papás para que aprendan a ahorrar con cupones, para que puedan comprar muchas cosas y ahorrar para sus niños. Así que por favor, ahora que están mirando cómo mis canales se ven, vayan y visiten todos mis canales y suscríbanse para que me apoyen, ¿ok? Vamos a ver los próximos canales que tengo. Y este es mi nuevo canal de Ana y un poco más de cupones. Quiero agradecerles a los 42 suscriptores que me han seguido acá a este canal. Y aquí les estoy mostrando cómo utilizar los cupones manufacturados, los cupones digitales para que puedan ahorrar. Como por ejemplo, hoy hice esta compra, súper compra en la tienda de Dollar General y de Family Dollar. Así que si quieren aprender a cuponear, quiero que por favor me visiten a este canal también y se suscriban a todos mis canales. Este es Ana y un poco más de cupones. Miren el logo para que puedan saber quién es. Y vamos a ver los próximos canales que tengo. Sean parte de la familia de Ana, ¿ok? Así que vengan y visítenme a Carteras y Más con Ana. En donde ustedes van a aprender cómo comprar carteras de marca a muy buen precio de segunda mano en las tiendas de Goodwill y todo eso. Así que mis amigas, los invito a que me acompañen. Visiten mi canal de AJ Story Tanchano for Kids. AJ Story Tanchano for Kids en español. Carteras y Más con Ana. Té con Ana. Para que puedan ahorrar al máximo y también sus niños puedan aprender a leer y hagan muy bien en la escuela. Por favor, apóyenme suscribiéndose. Que pasen muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!